Julio Arial, buenos días. Así es, Vicky Walsh, Juan Andrés Alfate, comenzamos de inmediato nuestro matinal y comenzamos contándole una noticia que realmente sorprende y que pasó en el norte de nuestro país. Un hombre que se mete en una pelea de una pareja y termina apuñalado. Exactamente, un hecho que ocurre en Coquimbo luego que un hombre intentara defender la agresión que le estaba presenciando de un hombre hacia su pareja. Él interviene, finalmente resulta con un cuchillo y una gravería apuñalada. Vamos a revisar la nota y a la vuelta comentamos. Al llegar al lugar encontró a un individuo tendido en la vía pública con una herida cortopunzante en el tórax. Una buena acción que paradójicamente dejó grave a este hombre, quien al ver que un sujeto agredía a una mujer, trató de intervenir para evitar el hecho. Sin embargo, fue cobardemente apuñalado por el agresor. Logrando ubicar al autor de la agresión, el cual fue identificado por un atestigo que había en el lugar, que sintió los gritos, sintió esta riña. Claudio Adones, de 37 años, resultó con heridas graves, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. El agresor, identificado como Camilo Cortés Macías, de 24 años, portaba un arma blanca, con la que le propinó una apuñalada en el sector izquierdo del tórax de Adones, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital de Coquimbo. Cortés Macías fue detenido y formalizado por homicidio frustrado, mientras aún se investigan los hechos. No hay antecedentes con respecto a esta posible agresión a la mujer, solamente los antecedentes que hay por parte de testigos, que sintieron el grito de una mujer, pero coincide justamente también dentro del peligro que fue la agresión de un hombre a otro. Un caso que pone nuevamente sobre el tapete la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, y que cuestiona qué tan acertado es que uno, como simple testigo, deba intervenir estas agresiones que ocurren en vía pública, ¿cómo es que un acto de buena voluntad puede llegar a ser tan contraproducente? Es que eso pasa, la gente ya no, mucha no se mete, prefiere mantenerse al margen cuando están haciéndole más daño a una persona, y la que se mete sale más afectada y el resto mira, todos son espectadores, pero nadie hace nada. ¿Es que una persona que ve una agresión debería intervenir para que no le peguen a una mujer en la cama? Sí, de todas maneras, debería llamar a carabinero al tiro, tal vez no, ir con la misma agresividad, porque están en un momento agresivo ellos dos, pero quedarse ahí, llamar por teléfono, pedir ayuda. No creo que sea como algo normal de la sociedad que una persona tenga el derecho de matar a otra, solamente por el hecho de que sea tu pareja, que no va a tener otra persona como amigo, tener una vida normal. Hace no más de dos semanas, todo Chile fue testigo de una de las agresiones más macabras ocurridas en el último tiempo. Su víctima, Nabila Rifo, a quien golpearon y arrancaron sus ojos, aparentemente por celos. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta cuándo, cómo podemos sentirnos protegidas y hasta quienes intentan defendernos pueden salir lastimados, quienes hacen justicia por actos tan abominables como estos? Hace unos días hablábamos, ¿se acuerdan de cuando las mujeres son agredidas en la vía pública, cuando son violentadas y de cómo la gente no se metía, no se involucraba? Resulta que ahora esto sucedió y la persona que se metió, que quiso mediar, que quiso defender a esta persona, terminó agredida con una apuñalada en el tórax, Vicky, impresionante. Exactamente, termina con una herida cortopunzante en el tórax, esta persona, hay que decirlo afortunadamente, está fuera de riesgo vital, sin embargo, igual permanece grave, está en observación en el hospital de Coquimbo y por lo menos el hombre que estaba agrediendo a su pareja y que finalmente también agrede a esta persona que intenta defenderla, al menos ya fue detenida y va a ser formalizada justamente por este hecho. Pero ahí la pregunta que salta es, ¿qué hacemos con las peleas de pareja en la vía pública o incluso con las agresiones a niños que uno de repente tiene que presenciar en la calle y uno el instinto es separar, meterse, tratar de apaciguar en el momento y terminas tú siendo la víctima de una situación que es completamente ajena? ¿Debemos meternos en las peleas de pareja? Queremos saber tu opinión, la hashtag, hola Chile, te acompaña. Salfate, en su caso, ¿qué harías? A ver, yo creo que yo tengo el entrenamiento y las condiciones de poder intervenir y más o menos hacer una medida de la situación y saber si puedo confrontarme con una persona de cierta contextura, con el nivel de rabia que tiene ese momento. Aún así, lo pensaría una, dos o tres veces. Ahora, ante la pregunta, ¿intervengo o no? Por supuesto que sí. ¿Haciendo qué? Como decía una de las chicas en la nota. Llamando a carabineros, pidiendo ayuda, por último rodeando al tipo y pedirle que se detenga, algo así, pero que esto no sea excusa para no hacer nada. Es una obligación cívica, humana, por último. Sí, humano. Tenemos Twitter que queremos compartir con ustedes que dice lo siguiente, Andrés Stambuk, no podemos hacernos los ciegos frente a esta situación, deberíamos actuar en conjunto. Y ese es un punto importante que dice Andrés, o sea, no solo esperar que uno actúe, sino yo siento que si vamos varios juntos... Hace un llamado. Exacto, si, oye, vamos a salvarla, vamos en equipo, en grupo, podemos hacer más que uno solo, que finalmente para el agresor es fácil terminar apuñalándolo, como en este caso Coquimbo. Claro, la otra vez apelábamos a la humanidad, ¿te acordáis? La humanidad quizá ha perdido un poco y, de todas formas, yo creo que este tipo que terminó siendo herido es un tipo sumamente valiente. Es un héroe. O sea, salió tremendamente mal parado esta situación, pero la verdad es que el tipo es un héroe. Ahora, me sorprende que el tipo vaya a ser formalizado por intento de homicidio, sin embargo, lo que se está condenando es el ataque que se hace a él y no el ataque que se le hace a la mujer. Y va a ser la misma observación, justamente por el tema por el que lo van a formalizar, es por el ataque a este hombre, por este hombre que finalmente defiende a esta mujer, pero no necesariamente por la agresión que le estaba cometiendo antes en contra de su pareja. ¿Esta mujer no presentó los cargos, no presentó una denuncia de agresión? Bueno, es muy probable que haya sido por eso, habría que ver bien la causa exacta, pero debiese ser por esa misma situación, de que ella misma no haya hecho denuncia. El primer caso que nosotros hemos conocido, efectivamente, de que hay transeúntes que intervienen en una pelea de pareja y finalmente la misma mujer que está siendo agredida encara a la persona que lo viene a salvar, como diciéndole, oye, ¿qué te metiste? Esto es un tema de pareja. Aún así, hay que entender que el tema de las mujeres agredidas se demora uno como ocho años. Es mucho tiempo en tener en cuenta de que tú no te mereces ese maltrato, que tú te mereces un trato digno y que tienes que cortar esto sí o sí. Tenemos un mensaje a través de Twitter. ¿Qué nos dice la gente con el hashtag? ¿Qué te acompaña, Marcia? Indiscutiblemente sí. Hay que parar la violencia contra la mujer en todo momento, aunque corramos el riesgo incluso de ser heridos, de terminar muertos, porque esta persona, la verdad es que un ataque de cuchillo a la zona del tórax, el lado izquierdo, puede perfectamente causarte la muerte. Completamente. Lo que pasa es que él lo confronta de forma directa, o sea, no solamente le grita o hace un escándalo para detenerlo, sino que él va en contraataque de este hombre. También lo cree. Claro. Entonces, tal vez, bueno, obviamente es en defensa de esta mujer, o sea, completamente lo hable la causa. Pero quizás ahí es donde se produce justamente el peligro inminente para él, o sea, donde él finalmente resulta lesionado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esa es la pregunta. Es complicado porque también nos pasa a las mujeres que de repente, si es que somos testigos de una situación así, nos da temor de que el hombre las tome en contra de nosotros. ¿Opera la legítima defensa cuando yo estoy defendiendo a otro? O sea, si yo veo que atacan a una mujer y me meto, ¿es legítima defensa igual? Ah, perfecto. Está cubierto. Es que el tema de la legítima defensa es cuando las armas o no hay proporción en cuanto a la fuerza. Por ejemplo, si este joven tiene un cuchillo y el otro hubiera tenido una metralleta, claramente no es defensa propia porque no es proporcional. No hay fuerza equivalente. En este caso, efectivamente, él intercede en la calle, en la vía pública, con personas que no conoce, efectivamente, para tratar de parar esta escena de violencia. Y salvarla. Yo siento que más que por este caso, sí tenemos que hacernos cargo del tema de la violencia contra la mujer. De todas maneras, oye, y volviendo al tema, yo me acuerdo que más de alguna oportunidad, teniendo expertos, teniendo abogados acá en el panel, le hemos preguntado qué pasa con alguien que mira esto, al lado, en la esquina, esperando el Transantiago, y no interviene. Porque hay un extracto legal que habla de que uno tiene la obligación cínica de intervenir de una u otra manera. Por ejemplo, llamando, obviamente, a carabinero. Claro. Pero no te podía hacer el loco. Tenemos otro Twitter que dice lo siguiente de Carlita Rosbo. No se debe ignorar, además, no solo violencia contra la mujer, también contra el hombre. La gente suele reírse cuando pasa. Y es verdad, Carlita, dan un punto. Porque sí se paran harto a mirar. Sí, como que se ríen y dicen, ah, pero mira, a este en la casa le sacan la... Y de verdad, como que lo encuentran chistoso. Y no, la violencia es para cualquier género. Y por supuesto también para los niños. A mí me tocó una oportunidad una trabajadora de casa en particular pegándole a un niño y yo me metí. Y claramente la tipa me mandó a la punta del cerro y todo. Y yo la seguí hasta la casa, efectivamente, para decirle a la dueña de casa o a la mamá, oye, te enojo porque si le pega así en la calle, adentro de la casa... Y llegaste, tocaste el tiempo y todo. ¿Y qué pasó? Eso, pues, no sé. Después no, 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 no. ¿Y qué te digo allá? Porque las mamás así también se enojan, ¿eh? No, como que se sorprendió. Se sorprendió. Pero después no sé si me habrá creído, porque también es una extraña que te toca el timbre y te dice, oye, una mirada de raro. Una vez la Cecilia, mi señora, también vio como una trabajadora particular le pegó, porque era un niñito que se había subido en un columpio y lo volvió a subir y se cayó. Le decía, ya, pues, este hombre, súbete. Se desajó la mugre dos, tres veces, estaba llorando. Lo volvía a subir y esperó, dejó de hacer lo que tenía que hacer y la siguió hasta la casa, vio dónde vivía y vio en otra oportunidad que ella no estaba y le avisó a la mamá. Según lo que ella me cuenta, terminó deshaciéndose de esta mujer. Inteligente la Cecilia. Tenemos un Twitter, atención. Seven dice, una vez defendí a una mujer que la golpearon en la calle por un tipo, lo encaré y tiré a pegarle, pero ella lo defendió. Claro, es lo que nosotros hemos conversado en tantas oportunidades. Esto es probablemente quizás el mayor temor, que finalmente los que se están peleando terminen agrediéndote a ti. Pero yo creo que ante la duda no te podía abstener. No, totalmente no hay que abstener. La parte psicológica en la cual está envuelta esa mujer que es agredida, no es probablemente la primera vez que la agredes. Es que ella viene a la filial de violencia. Eso te habla justamente del sometimiento que finalmente consiguen el agresor hacia la víctima y justamente el hecho de tener ese tipo de reacciones obviamente te habla de que una persona, que una mujer que en ese caso ya no está tampoco, obviamente no está bien, no está sana para recibir ese tipo de trato y más encima defenderlo y justificarlo. Bueno, eso por lo mismo no denuncia, por lo mismo les cuesta tanto, la Julia decía 7, 8 años, para que una mujer logre entenderse que está siendo víctima de agresión y que logre denunciar. Me parece que la sociedad, o todos tenemos que hacernos cargo un poco de eso, no puede pasar tanto tiempo. Tenemos otro mensaje de Twitter que dice lo siguiente. Capa nos dice, cuando nosotros denunciamos no hacen nada, cierran las causas porque sí, presentando pruebas y todo. Y ahí también hay un tema de esta famosa orden de restricción que el agresor no se puede acercar, pero el agresor la puede violar constantemente. Entonces finalmente hay muchas mujeres que no denuncian. ¿Por qué? Por miedo a que sea para peor en vez de para mejor. Es verdad. Señoras y señores, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Durante este fin de semana vimos cómo viven estos leones en el zoológico, estos leones que terminaron muertos a partir del ingreso de este hombre. Nosotros nos preguntamos cómo viven los animales en los zoológicos y también en los circos. La verdad es que el panorama es desolador. Muchas veces hay agresión, hay maltrato y simplemente abusan de ellos. Tenemos una nota. Luego, Pato Leo, nuestro veterinario, está aquí con nosotros en el estudio. Veamos. Valerosos, fuertes y hasta temerarios. Así se ve generalmente a los domadores de animales salvajes. Pero la verdad es que de valentía pareciera no tener mucha. Estos golpes son testimonio de aquello, sufrimiento de los animales en cautiverio para poder aprender trucos que no son de su naturaleza. Osos, leones, monos, perros, animales que sean salvajes o no. Muchos han sufrido de esta tortura. Pero sí sé que para distrar a un animalito tiene que pasar varios días sin comer, los dejan enjaulados, los mantienen en jaulas muy pequeñas, se estresan mucho con los viajes. Entonces, en realidad, para mí, eso también es maltrato. Y no podemos dejar afuera el caso de los dos leones que fueron sacrificados en el zoológico metropolitano. ¿Cuál es el sufrimiento que padecen estos animales por estar en estos espacios reducidos, no en su hábitat natural, donde no pueden manifestar su comportamiento natural? Es tremendo. O sea, es un acto de tortura hacia esos animales. Caso que reabrió el debate sobre cómo los zoológicos mantienen a sus animales y sus protocolos de acción. ¿Cómo es que esta persona llega a la jaula? Es decir, ¿cómo es posible que en un zoológico, que es el zoológico metropolitano, donde van miles y miles de personas, no existan las condiciones de seguridad? Y es que los barrotes y espacios reducidos no son para este tipo de ejemplares. Y muchas veces ellos buscan la liberación. Los estudios que se hicieron con los megafelinos en Europa, calculando las distancias que estos animales recorren diariamente en su hábitat, versus los espacios que tienen en los zoológicos de Europa, eso se podría asimilar a que una persona estuviese viviendo de por vida en una caseta telefónica. Comportamiento natural de estos animales y que en estos videos podemos ver. Y por muy agresivos que se vean, ellos solos tienen miedo de volver a sus jaulas, pero que sí radicalizan la opinión pública. A mí no me gustan los zoológicos, lo encuentro deprimente, me dan pena los animales. No deberían cerrar, sí. Los animales no deberían ser exhibidos como algo, ¿cachai? Creo que es una burla que se viole así la seguridad de un zoológico. Las condiciones paupérrimas que tiene en relación a otros zoológicos en otras partes del mundo, este zoológico debiese cerrar. La mira actualmente está apuntando a circos y zoológicos, maltrato animal o negligencia por parte de estas entidades. En el año 89, un niño pierde su brazo en la jaula de los leones. En el año 96, 12 ciervos mueren asfixiados. En el año 95, mueren en carbonizar todas las jirafas, incluidas una cría, incluidas dos hembras, preñadas. En el año 97, hay otro incidente con la elefanta, que en ese minuto estaba vida, que cae a la fosa y por mal manejo al sacarla, ella se electrocuta. En el año 2012, se arranca, hay problemas con el tigre blanco y finalmente, ¿cuál es la solución? Lo matan a balazo. En el año 2015, tienes la muerte del oso polar. Un oso polar que vivió 18 años, cuando estos animales, cuando están en cautiverio, suelen vivir 30 años. Y nos hacen muy bien para que tomemos conciencia del estado en el que viven nuestros animales. Pato León está con nosotros aquí en el estudio, con este aplauso cariñoso que recibimos, Patito. Pato, ¿qué tal? ¿Tanto de cómo viven muchos animales en algunos zoológicos, en algunos circos también? Es tremendo porque, al final, hoy día hemos hablado mucho del bienestar de los animales. El bienestar no es una sola cosa que, en el fondo, la tenencia responsable de los perros. El bienestar que tiene que ver con respecto a cómo están los animales de abasto, los animales que consumimos, los huevos que comemos, sino que también cómo viven los animales, en el fondo, que son dos situaciones especiales, porque el zoológico y el circo son cosas que visitan los niños, te fijas tú, ¿no? Ahora, imposible que estos animales no sufran de estrés, ¿cierto? O sea, las condiciones son tan opuestas, tan antinaturales para lo que realmente les corresponde, que aún en lo que alguien intentara, buen trato, buena comida, el animal no está feliz. No puede ser eso, ¿no? Yo creo que el animal, en las condiciones, en las condiciones en las que está nuestro zoológico hoy en día, yo pienso que se aprovechan de la mejor forma los recursos que hay. Pero si uno visita los zoológicos, y ha tenido la oportunidad de visitar otros zoológicos en el mundo, yo pongo un zoológico que me encanta, que es el zoológico de San Diego. En el fondo, el zoológico de San Diego, el concepto es que tú estás encerrado, y los animales, no es un parque salvaje, sino que el animal está libre en grandes jaulas. Tú recorres el zoológico en unos teleféricos, tú te metes a las jaulas de los pájaros, en el fondo tú te metes a las jaulas de los pájaros, y tú recorres unos jaulones que son enormes. Con respecto a los leones y a los animales más grandes, tú en el fondo te metes a unos lugares, y hay unos visores que son como en el fondo unos vidrios de 15 milímetros, y tú puedes interactuar con los animales si es que ellos quieren venir hacia donde estás tú. Es decir, es otro concepto. Pero el concepto que tenemos acá en el parque metropolitano, el concepto de que son espacios reducidos, que están enjaulados, ¿cómo les afecta a esos animales? Porque hay algunos que han nacido en cautiverio, que no conocen otra cosa, y otros que han sido comprados o sacados de circo. Mira, hay que, Julia, hay que en el fondo referirse exactamente a lo que sucede. Lo que sucede, la verdad, las cosas que cuando hablamos de los leones, nosotros no tenemos que olvidar que los leones fueron los primeros animales que estuvieron dentro de los zoológicos, o dentro de animales que en el fondo eran atrapados para tenerlos. Y ya desde el año 800 a.C., ya había leones que eran leones que vivían en cautiverio y que se reproducían. Y los leones que estamos viendo hoy en día son leones nacidos en cautiverio. Muchas redes han dicho, estos son animales que los capturaron y están capturados del ambiente. No, son leones que llevan muchas generaciones, Eduardo, muchas generaciones nacidas. Entonces, de alguna forma están acostumbrados al cautiverio. Pero las condiciones de cautiverio que le estamos dando no son las condiciones ideales. Pato, hay imágenes que la verdad no sobrecogen. Sobre todo provenientes de muchos circos. Cuando uno ve un espectáculo en un circo, cuando a alguno le ha tocado verlo, ve como el lado lindo. Pero para llegar a esas cosas, comillas, muy entre comillas, lindas, hay un entrenamiento que es devastador. Este tigre participa de un show, pero para llegar a ese show tiene que ser sometido a este tipo de entrenamiento. Es sin público porque están entrenándolo. Entrenándolo. Primero, es un animal que está completamente humillado, que está completamente sometido. Su entrenador se monta sobre él, lo golpea con su propio cuerpo. El tigre... ¿Lo está sometido? Completamente sometido y entregado. Vean cómo lo golpea. Y no solo eso. Ahí llega otro entrenador para apoyar este entrenamiento. Para someterlo, golpean su cara. Ay, te pasa. El tigre está llorando. Nosotros no queremos poner el audio porque es una cosa muy cruda. Pero además, les comento que hay algo que nosotros no estamos viendo acá, que tiene que ver con su alimentación. Los alimentan el mínimo para que sobrevivan. Porque de esa manera, el animal está con sus instintos más dormidos, de alguna manera. Y genera dependencia de ellos. Y le genera dependencia. Él sabe que para poder sobrevivir... Esa es la única fuente de comida que tiene. Necesita, comillas, portarse bien. Hacer lo que lo están obligando a hacer, quedarse quietos. De hecho, a nivel de trauma, por ejemplo, sin lugar a duda, uno de los mejores lugares, creo yo, que tenemos acá, a ver si Pato está de acuerdo conmigo, es el safari que está en Rancagua. Sí, claro. Ellos han hecho un rescate así, pues son realmente unos filantros por los dueños de ahí. Y fíjate que tienen un oso, y el oso mira a la gente y empieza a hacer así la gente. Y dice, ¡ay, qué bonito baila! Pero es una condición de reflejo que tiene el animal, porque donde fue rescatado, le colocaban una plancha caliente para que le hiciera así, para que las patas no tocaran. Y la gente dijera, ¡qué lindo baila! ¡Qué lindo que está bailando! Pero en realidad le ponían, digamos, una plancha hirviendo. Entonces él ya, siendo que está rescatado, siendo que es bien tratado, el hombre está completamente, este animal destruye psicológicamente. Cuando los animales hacen cosas sorprendentes, ya sea en un circo o en un espectáculo, es una conducta de que el animal haga, comillas, feliz, o de verdad el animal está sufriendo. La pasa bien. Es una buena pregunta, Eduardo. Fíjate que con respecto al adiestramiento, me voy a referir un poco al adiestramiento de los perros, que son seguramente los animales que llevan más años con nosotros como compañeros. Antiguamente el adiestramiento de los perros era coercitivo, es decir, un entrenamiento, o tú haces algo o yo te pego. Y en los tiempos hoy día, el adiestramiento, el adiestramiento, en el fondo, el adiestramiento para cualquier cosa en un perro, se hace con refuerzo positivo, con comida, con clicker, con cariño. Yo creo que la verdad las cosas, ha ido cambiando un poco esto de esquema en el mundo. Con respecto a los caballos, los caballos hoy día, la doma que se hace es una doma racional. Ya no se sube arriba de un caballo hasta que el deje de corcoviar y lo espolonean. No. El susurro a los caballos. El susurro a los caballos de la gran película. Es una doma racional. Lo que estamos viendo, muchachos, una barbarie. Porque aparte, esos animales que ustedes ven ahí, muchas veces en el fondo, les extraen quirúrgicamente sus garras, les cortan sus caninos, para que no vayan a ser en el fondo, una cosa tremenda. Y por eso de repente, conocemos varios casos de animales, que han sido maltratados como este tigre, y que terminan por atacar, a quienes... Sin lugar a dudas, Julia. ...sentan el espectáculo, porque ya se revelan. Hay un paradigma, el hecho de que a este animal, le está pasando eso, y a este animal, en el fondo, está juntando, este animal, está juntando. Es como una persona que tú siempre, un niño que siempre ha sido agredido, que siempre ha sido maltratado, que no ha tenido recursos, y muchas veces esos niños son delincuentes. ¿Dónde está eso? La base de cómo criamos a nuestros animales, cómo criamos a nuestros hijos, en el fondo, se puede al final terminar en esto. Fíjese ustedes que hay una película, una película hermosa, que yo les recomiendo, esta que está el maestro, las películas, que es Agua para los Elefantes. Como Agua para los Elefantes. Es la historia de un muchacho que estudia veterinaria, y que en el fondo, se sube a un circo, a un circo y tiene arte, que era un tren hermoso, y en este circo ve cómo el dueño del circo, que era el entrenador de los Elefantes, a los Elefantes los trataba. Los Elefantes se tratan con un garrote, que es un garrote, que es un garfio de fierro, y se siguen entrenando así, que es tremendo. Uno podría preguntarse, justamente respecto de los Elefantes, ¿cómo logran entrenar un animal tan grande, una bestia tan grande? Los picanean, los golpean y los agreden. Tenemos un informe respecto de esto. Mira. Detrás de los shows que los animales ofrecen en los circos, en bambalinas, el sufrimiento de los ejemplares no tiene límites. Desde cachorros, los elefantes, por ejemplo, son amarrados y picaneados. Con esta herramienta, que así luce nueva, pero que muchas veces terminan ensangrentadas por completo. Por otra parte, los tigres son obligados a estar enjaulados, en espacios reducidos, y solo los sacan para el show. Esta es una de las tantas realidades, que miles de animales, en estos momentos, están sufriendo en los circos. Y aunque a muchas personas, parecieran gustarles este tipo de actividades, la verdad, es que hay algunos que lo pasan muy mal. Y se trata de ellos, los protagonistas de esta historia de maltrato y abuso. Increíble. Desde tan pequeño, desde muy guaguita, a los elefantes, los picanean, los agreguen con esto. La cara de ese elefante, ¿cómo es este especie de...? Es un garfio, es de fierro, es un garfio que no es muy largo, y que es un arma que en el fondo sirve para golpear, y que también clava, porque la piel de los elefantes es gruesa. Es muy gruesa. En el fondo tiene que hacer algún daño. Fíjese ustedes, muchachos, que el año 93, en Hawái, se produce un hecho mundial, que marca en el fondo un antes y un después, de lo que son los circos en Estados Unidos. Y es que una elefanta, esta famosa elefanta Thai, que era una elefanta africana, se suelta a Nolulú en medio del espectáculo y mata a vista y presencia de los niños, los espectadores, mata a uno de sus entrenadores, deja gravemente herido a otro, y esta elefanta sale. Y fíjense ustedes que, cuando esta elefanta sale y empieza a caminar por las calles de Nolulú, empieza, si se le cruzaba un auto, si se le cruzaba, ella atacaba y embestía. El punto final es que al final recibe la no menor cantidad de 200 tiros, de 200 balazos. Y con los 200 balazos, un muchacho no muere. Y tiene que venir un veterinario para poner en el fondo tío pentale, una cantidad enorme, y tampoco muere y termina al final trayendo un elemento de alta artillería para poder matarla. Y eso hizo que en Estados Unidos el tema de los circos, de los animales y en el fondo la presencia de elefantes cambiara suelentemente. Pero uno igual tiene permanentemente la sospecha en todo este tipo de espectáculos, por mucho que sus entrenadores digan que los entrenan a estos animales con afecto, con cariño, un poco lo que estabas diciendo tú antes, en algunos lugares, uno igual siempre tiene la sospecha de que hay un maltrato detrás, que no hay otra posibilidad de que hagan este tipo de actuaciones, de espectáculos, para que obedezcan justamente si no es a través del maltrato. Yo no me imagino que exista una posibilidad de que se haga a través del afecto. Me cuesta mucho comprenderlo. Se puede hacer, no con este tipo de animales, con los caballos y los perros que no han acompañado históricamente durante muchos tiempos, sí se pueden hacer cosas que no vas a maltratar nunca a un animal. Pero esto, muchachos, esto es tremendo. Fíjense que yo tuve la oportunidad, yo fui espectador, yo estaba viendo a Patricia Cocas que hablaba de accidentes con animales en Chile. Y han habido muchos accidentes con animales en Chile. Yo presencié uno que fue impresionante, si tienes la oportunidad de mostrarlo, que fue el año 2001, en el balneario Papugo, un león ataca a su domador. Y el domador, fíjate que impresionante esa imagen, porque está incluso en las redes, el 2001 ataca a la persona y la persona que está haciendo ataque se levanta, te fijas tú, uno se salva y vuelve hacia el león, el tipo, un tipo tremendamente valiente. Y fue en Chile. Quiere decir que si tú empiezas a hacer una sumatoria de los eventos que han sucedido, el tema de las jirafas calcinadas, el tema del tigre que murió porque estaba atacando a su cuidador, que salió muy mal herido, el tema del fin de semana, son muchos los animales que le han pasado mal en Chile. Fíjate que hay una historia que es desgarradora, porque termina de manera muy trágica. Una elefanta llamada Yanni, en Indonesia, comenzó a ser agredida y además, luego fue de alguna manera abandonada a su suerte. No la alimentaban. Está caquética, está delgada. No la cuidaban. No la cuidaban. Ese elefante está al borde de la muerte. Cuando se dieron cuenta que ya era muy difícil recuperarla, simplemente la tiraron, la sacaron de la jaula donde estaba, porque estaba en una jaula oxidada, con muy malas condiciones, muy malas condiciones, y fue tirada al aire libre. Fíjate que hay una toma donde incluso pareciera que está llorando, que está sufriendo, que sale el aire más de sus ojos. No tiene absolutamente nada de músculos, ni nada de grasa. Miren cómo está. ¿Te fijas? Mira, mira ese. Está regla. Pobre animal, ¿eh? Ese animal, después de un par de semanas de batallar contra la muerte, simplemente cedió y se despidió de este mundo dejándonos esta postal, que es, como les decía, conmovedora, desgarradora, triste, y que ojalá nos ayude a tomar un poco de conciencia. La semana pasada lo comentábamos, la tenencia responsable no es solamente cuidar bien a mi gato, cuidar bien a mi perro, sino que es hacernos cargo como sociedad de lo que pasa con animales que están en cautiverio, animales que están en un zoológico, animales que están en un circo. Pero ahí hay maldad, perdona. Aquí hay una maldad gigantesca. Aquí la abandonaron. Perdona, esa benefanta probablemente no se podría parar y mantenerla encadenada en sus patas con la cadena encostada no tenía ningún sentido. Lamentablemente, muchachos, que siendo estricto, la cantidad de medicamentos para poder hacer una eutanasia humanitaria, por decirlo de alguna forma, es tan grande el costo que nadie lo va a hacer. Y tampoco debe haber ahí porque para poder liquidar un animal como estos con un tiro tiene que ser un arma de alto calibre. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el año 2015, el año pasado, cuando un dentista americano, un tipo que se llama Walter Palmer, mata a un león ícono de uno de los parques de Zimbabue, a Cecil, que era un león que tenía más de 15 años. Y este tipo, al final, ni siquiera fue preso. Él llevó un papel, un comprobante que él había pagado la no menor cifra de 40 mil dólares por derecho a matar ese elefante. Imagínense lo tremendo que es. Perdón, ese león. Ese león. De todas formas, Pato, hay esperanza porque hay personas que se la juegan por los animales y también hay animales que hacen lo mismo por sus pares entre las mismas razas y también de manera interracial. Hay una historia de Copiapó que es sorprendente. Alegrese ahora con nosotros aquí en Olachile. Mira. Estas imágenes dan cuenta que la amistad no tiene fronteras y así lo entendía Ron Bayler, un perrito que ayudó a su amo a sepultar a su mejor amigo llamado Chocolate tras su lamentable fallecimiento. Fue una sensación muy fuerte, fue algo realmente impactante lo que me obligó a mí a sacar mi celular y poder grabar el momento y dejar de tapar a Chocolate y él lo hizo por mí mientras yo logré hacer un par de videos que quedaron plasmados para siempre en la retina de mucha gente que visita las páginas web. Esta historia viene directo desde Copiapó donde Carlos Aguilar, dueño de estos dos perritos, compartió estas emocionantes imágenes a través de Internet, las cuales ya tienen más de 30.000 visitas y no han dejado a nadie indiferente. Este video que se ha viralizado rápidamente por las redes sociales capta el momento exacto en que Ron Bayler, afectado por la muerte de su mejor amigo, en un acto de verdadera amistad, le da sepultura a quien se convirtió en su inseparable compañero de vida. Con su hocico, este perrito lanza tierra sobre Chocolate para así poder ayudar a su amo en esta triste y dura tarea. Esta historia de amistad nació hace un año y desde ese entonces la mascota fallecida había asumido el rol protector del otro más pequeño, cuidándolo y queriéndolo como un verdadero hermano de sangre, inseparables, cómplices y unidos hasta el último minuto de su vida. Bueno, esta relación nació debido a que Ron llegó a esta casa después que murió su amo, tuvimos la mala suerte de encontrar a su amo muerto donde él vivía y había un par de perros que él tenía y uno de estos era Ron que era muy pequeño, lo trajimos a nuestro hogar, le dimos cariño y Chocolate fue su amigo desde el comienzo porque Chocolate era un poco más grande y yo creo que esa fue la unión y el lazo que al final destelló en este video que todo el mundo ha visto. La lamentable muerte de Chocolate fue a causa de personas inescrupulosas que envenenaron sin piedad alguna a esta tierna mascota quitándole la vida y dejando a su amo inmerso en la tristeza. Gente que está dedicada a matar perros y reparten veneno a diestra y siniestra y en el área aquí todo este sector de piedra colgada y sus alrededores ya hay más de 60 perros muertos. Así como esta historia son muchas las que se repiten a diario en nuestro país y a ti ¿qué te parece la emotiva despedida que este perrito le dio a su mejor amigo? Es increíble impresionante increíble fíjate una de las cosas que yo me fijaba muchachos es que los animales tienen un concepto y un respeto a la muerte que yo lo he ido aprendiendo de a poco no solamente en las redes sociales yo lo he visto y es una cosa increíble fíjate que los elefantes el que le gusta ver los documentales este gallo que ve todo lo viste los elefantes cuando mueren elefantes juntan los huesos y toda esta maná de elefantes que en el fondo está siempre mandada por una hembra es como mi casa van juntando los huesos la naturaleza es sabia maestro la naturaleza es sabia esto es precioso hay una cosa la estaba mirando que humana la conducta pato que impresionante porque o tal vez nos dice que el respeto a los muertos y el enterrar a los muertos y el discurso a los muertos a veces uno va a los funerales va por ir porque tiene que ir pero hay gente dentro de lugares que siempre está sintiendo y en el fondo hay un respeto y una cosa especial y es de imitar a los animales porque no lo está haciendo para quedar bien con nadie es con su alma que tiene que estar bien increíble que hay personas que sostengan que los animales no sienten que los perros no tienen sentimientos si ese perro no tiene pena en este momento por su amigo que fue envenenado con el cual compartió largo año de su vida que es entonces nadie la tiene fíjate que algo que me llama la atención porque a mi me pasó con un gran amigo que era un perrito que se murió hace un par de años es que cuando lo llevé al veterinario para que lo ayudaran los dos primeros me dijeron al tiro así como no pobrecito para que no sufra lo matamos al tiro y la verdad que era la solución más fácil porque siempre dicen eso entonces como que según ellos me estaban ahorrando a mi todo un trabajo cuando en realidad lo que hicimos fue acompañarlo y la verdad que duró un par de años más ah duró si entonces eso de como no a lo mejor es que ya sacrificiéramoslo para que no sufra el perro estuvo tranquilito feliz corrió en algún momento hay gente de buen corazón como Salfa con los animales y también una niña que rescató a una perrita llamada Nala ¿cómo estaba ella? maltratada violentada sin ningún tipo de ganas de vivir no quería recibir alimento no quería recibir las atenciones médicas sin embargo la señora llama a su hijo y mira lo que pasa una vez que aparece este niño Nala se levanta qué bueno y se acerca y se acerca es impresionante porque ante la presencia de adultos ante la presencia de profesionales ella no quería nada tenía miedo claro claro quizás que con los humanos grandes había sido tremendamente agredida sin embargo ante la presencia de un niño cambia todo cambia todo cambia todo ¿lo ve como un par a un niño? hoy se pasó no sé si como un par pero lo ve como algo más puro de repente igual y además está sentado está de frente no desde arriba desde claro desde su altura desde su altura mira se dio a los tratamientos se dio el cariño y hoy es una perra completamente feliz y regalona como ella sola y además que increíble dicen que los animales también como que logran leer el espíritu el alma de las personas se acerca es una persona se acerca con buenas intenciones con malas intenciones y esa perrita que estaba al borde de la muerte en tanto vio a este niño mira lo que hace si es increíble que inteligente la mamá también de llamar a su hijo claro mira vio a un niño y de inmediato fue automático mira levanta la cabeza y rápidamente arriba lo hemos hablado acá yo creo que los animales son capaces de leer una información que es mucho más compleja y profunda que simplemente medir el tamaño de una persona yo creo que decía pato ven ciertas purezas yo no sé si uno expele una serie de energías olores encima que finalmente afloran y el perro dice bueno con él me doy porque no hay maldad en él oye hoy día los perros para que ustedes sepan por ejemplo los perros que viven con gente que es gente que vive sola que tiene epilepsia los perros pueden captar mucho antes que una persona que un médico cualquier persona que esa persona tenga epilepsia y le avisan al dueño hoy día hay perros que hacen en el fondo que verifican el estado de glicemia que tiene una persona que tiene diabetes que vive sola es decir la percepción que puede un animal es increíble mucho más grande que la nuestra había dos hermanos que vivían en una casita y ellos salieron a jugar fuera de la casa cerca de su casa se encontraron con un conejo parapléjico que había sido abandonado es una historia bien increíble porque vieron a este conejito y vieron que no se podía mover totalmente con normalidad claro era parapléjico sus patitas de detrás estaban completamente paralizadas inmovilizadas paralizadas ellos lo toman lo bautizan como Joe y poco a poco comienzan a cuidarlo fíjate que este animal se salvó de morir gracias a la acción de estos dos hermanos están formulando un carrito luego ellos empiezan como a diseñar una especie de cabestrillo o o de armazón para que se pueda movilizar como la Connie nos ha contado y la Connie a cada día mira oh que buena esto lo diseñaron para que él se pueda desplazar con normalidad mira claro más fácilmente solo con las fuerzas de sus patas delanteras de su manito delantero que buena mira lo levanta con el equilibrio y se desplaza que fantástico oye este como dibujaban los niños impresionante increíble la creatividad de los niños no pero la creatividad pero en el fondo hay dos cosas un carrito que hace que se levante y avanza fácil y además es un depósito para sus necesidades totalmente porque no mira mira que lindo esa ingeniería pura que te parece increíble nuevamente niños al rescate de animales y además que el conejo tiene que aprender a caminar con ese carrito ¿qué? el conejo les es fácil igual que los perritos que tienen problemas como que saltan más que caminan no claro ese conejo nunca va a saltar pero está ahí está vivo y está bien oye es precioso y se hay que de verdad yo les he contado que yo tuve un Julio Iglesias que andaba en carrito o sea porque un perro lo atacó lo dejó igual que este conejito o sea parapléjico entonces a mí fue cuando me dijeron la mayoría de los veterinarios no sacrifícalo y nosotros yo dije no y se hay más que nada también o sea por el amor que teníamos hacia Julio Iglesias y además también porque yo sentía que para mis hijos iba a ser súper importante súper importante porque finalmente aprecian y perciben a la gente con capacidades diferentes de una manera distinta y estuvo con nosotros cuatro o cinco años en carrito y hoy día por ejemplo mis hijos ven a un niño que está en silla de rueda o por ejemplo que tiene problemas al caminar que le cuesta más tienen una sensibilidad distinta porque ellos tuvieron un perro así donde ellos o sea había que apretarle la vejiga para hacer pipí o sea era tres, cuatro veces en el día y ellos ya mamá yo voy le apretaban la vejiga o sea entonces desde chiquititos ellos entienden lo que es poder ayudar al dal lado que tiene una capacidad distinta pero no por eso lo hace ni mejor ni peor persona lo hemos hablado tantas veces el ser humano el ser digno con un animal de alguna manera también nos hace mucho mejores personas es una buena práctica el caso de Linda es una mujer con un corazón gigantesco ella se encontró con Zeus y Zeus estaba al borde de la muerte lo llevó a varios veterinarios en Estados Unidos y todos le hacían lo mismo déjalo tranquilo él va a morir sin embargo ella se negaba hizo oídos sordos a las palabras de estos especialistas y finalmente Zeus terminó así mira cuando lo vimos por primera vez su estado era bastante lamentable no podía moverse y nadie lo quería adoptar la muerte es una mujer de la muerte y la muerte y la muerte se quedó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie lo podía creer. Estábamos felices por los logros de Zeus. De a poco logró lo impensado. De a poco logró lo impensado por los logros de Zeus. De a poco logró lo impensado por los logros de Zeus. Que al final lo último que perdí fue la esperanza y ese milagro hay veces que llega. Qué pena que a mí no me llegó y finalmente se murió Julio Iglesia, pero me imagino la felicidad de... Porque hicimos todo, te juro que hice todo, 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 todo lo que estuviera a mi alcance para poder conseguir que él volviera a caminar. Pero, bueno, hay veces que no está al alcance de uno tampoco. Pero entonces como que me emocionó y me tocó súper de manera directa esta historia. Pero ahí tú ves lo que hacen los dueños de los perros, en el caso de tuyo con Julio Iglesia y en el caso de esta mujer, que es no perder la esperanza hasta el final. Y llevarlos a terapia. Yo le preguntaba Pato en la terapia con el agua, que era súper importante para los perritos. Hoy día, muchachos, la terapia en animales ha tenido un avance en Chile tremendo, en el fondo. Y el agua, lo que tú me preguntabas, Julio, el agua es maravillosa. Y es maravillosa para las personas también. Y cuando esa agua es termal, cuando esa agua está tiguesita, se pone. Y además, ¿existe Pato en Chile alguien que haga este tipo de cosas? Sí, existe. Porque hay muchos casos, hay muchos perritos. Hay muchos veterinarios que hacen esto, se dedican a la fisiatría, han avanzado muchísimo, muchachos, en esto. Incluso hay unas máquinas que no han llegado a Chile que se llaman Aquapause, que son unos treadmill en agua, que en el fondo tú llenas con agua, son como unas peceras, y que en el fondo es como una trotadora. Entonces va tirando a presión y funciona súper bien. Es impresionante lo que tú puedes hacer. Si eres constante, la constancia en la vida, en todo sirve. Así que es precioso esto, porque está destruido ese perrito, mira cómo está. Maravilloso. Qué linda historia hemos visto el día de hoy, y esa de este perro en particular, la verdad es que no... No, no hay que rendirse. No hay que rendirse. Si el perrito no se rinde, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Muy bien, eso es Salfa. Eso es, seguro. Yo me rindo, yo me rindo. Todos los martes empiezo mi dieta el lunes y el martes... Salfa, tío. Muy bien, maestro. Yo me rindo. Pero bueno, este anonso grande cariñoso es para ti. Gracias, Freda, estamos nosotros. Hablábamos algún tiempo de lo que aqueja Luis Miguel, esta enfermedad, este tinnitus, que es un pito que se siente constantemente en el oído. ¿De qué se trata? ¿Es una enfermedad? ¿Tiene cura? Todos los detalles en la siguiente nota y luego con un experto que nos explica. ¿Escuchas eso? No, 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 no. Tu televisor no está teniendo problemas. Es el horrible pito que muchas de nosotras sentimos en nuestro oído. ¿Lo has sentido alguna vez? No sé, como un sonido raro, así como un pito. Y muy fuerte y sola en este oído. Como un pito que solo yo escucho. Pero aunque ustedes no lo crean, este molesto pito conocido como tinnitus es bastante común y la mayoría de las personas lo experimentan de una forma leve al oír sonidos durante unos cuantos minutos. ¿Te da frecuentemente o de repente? No, de repente. O sea, cuando como que lo pienso o como que ahí lo siento. Si no, no. ¿Antes de dormirme o cuando estoy acostada en la noche? Ahí me da ese pito. ¿Qué haces? ¿Te tapa los oídos? No, me llama la atención porque me acuerdo justamente de estos temas. Sí. ¿Qué sientes? ¿Es como un zumbido? Sí, es como un zumbido un poco agudo quizás, pero solamente en este oído. Que sí, siempre es típico dicen, no, tengo un pito en el oído, entonces sé que más personas le ha pasado. Claro que este zumbido, ronquido o pito. Cuando se vuelve constante es bastante estresante e incluso puede interferir en la concentración y a la hora de dormir. Pero, ¿a qué se debe esta molestia? ¿Debemos preocuparnos? ¿Puede suceder a ti en cualquier momento? En cualquier edad. Según los expertos, una de sus causas más frecuentes es el tinnitus asociado a la pérdida auditiva y puede provocar tapones de cerumen, infecciones, perforaciones timpánicas e incluso aneurismo. Así que si sientes ese pito muy frecuentemente, te recomendamos visitar a tu doctor y escuchar atentamente las recomendaciones que nos da nuestro especialista a continuación en Hola Chile. El tinnitus es la falsa sensación de ruido sin existir un agente externo que lo esté produciendo. Que puede ser un zumbido, puede ser un pitido, puede ser un latido. Eso se llama tinnitus o acufan. No existe un origen externo en el ruido, sino que yo lo siento dentro de mi cabeza, en alguno de mis oídos o dentro de la cabeza. ¿Y durante las 24 horas del día está o va y viene? Hay tinnitus que pueden ser permanentes y otros que pueden ser ocasionales. Ya. Pero eso es de repente que a todos nos ha pasado que estamos por ejemplo aquí y uno se dice tiiii... Y uno empieza... Por un rato. Pero después al cabo de unos minutos se pasa. ¿Eso podría ser esto mismo o eso no tiene nada que ver? Es un tinnitus. Finalmente el tinnitus es un síntoma. Eso es un tinnitus que puede ser temporal o puede ser permanente o crónico. ¿Qué lo genera el tinnitus? El tinnitus se genera... Hay distintas causas, pero en general es por una alteración al neurotransmisor a nivel de los receptores que captan la audición. Esos son los tinnitus neurosensoriales que se dan. Pero hay tinnitus objetivos que se generan, por ejemplo, por el latido del corazón, por algunas tumores que se producen dentro del cerebro o cercano al oído, que transmite su latido, por ejemplo, y se hace audible. Son tinnitus objetivos que son menos del 5% de los casos. ¿Tiene cura? ¿Perdón? ¿Tiene cura el tinnitus? Es difícil de curar, sobre todo estos tinnitus que son neurosensoriales que se dan alteraciones a nivel de los neurotransmisores. Esos son más difíciles de tratar. Lo importante es identificar la causa y tratar la causa, porque finalmente el tinnitus, como lo ha dicho, no es una enfermedad, es un síntoma, una enfermedad. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿cuándo se debe consultar a un especialista? Porque, tal como lo decía la Connie, de repente uno durante el día escucha un pitito, pero después se va... Si esto se hace más frecuente, todos los días lo escucho. ¿Cuándo debo ir al doctor para ver finalmente qué es lo que es? Bueno, una cosa es cuando se hace persistente o frecuente, otra cosa es cuando está asociado a otros síntomas, por ejemplo, sordera, por ejemplo, mareo o algunas otras alteraciones que me hagan a mí, dolor de cabeza persistente que me hagan a mí consultar. Doctor, y en el caso de Luis Miguel, porque nos ha llamado mucho la atención, porque se dice que él tendría tinnitus y que esto lo estaría llevando un poco a el... O sea, que no, no lo quiero decir así para no ofenderlo. Pero claro, como que lo ha llevado un poco a tener estos hechos erráticos que ha tenido en distintas presentaciones en vivo, que ha tenido que suspender el concierto. O sea, ¿esto puede llegar a provocar esto? O sea, como que se ha tenido que retirar tanto de los escenarios. No sé específicamente si lo ha hecho por el tiritu, pero el tiritu puede llegar a ser en algún momento invaliante. Puede llegar a ser invaliante para cualquier tipo de profesión. Tenemos un Twitter de Doctor Atención con lo siguiente, Paz. Mi mamá sufre de tinnitus hace más de 10 años por un alza de presión. Y le dijeron que sería por la vida. Es un zumbido, dice. O sea, ella tuvo un alza de presión hace 10 años y eso se ha mantenido. Siente este zumbido a partir de esta alza de presión. ¿Nunca se va a mejorar? Una causa de tinnitus es la hipertensión arterial que no está bien tratada. Pero si yo logro controlar mi nivel de presión, podría reducir o abolir el tinnitus, dependiendo del control que yo tenga en la presión arterial. Porque usted dijo ya que era un síntoma. En este caso estamos viendo que puede ser por el alza de presión. ¿Qué otro tipo de padecimientos pueden llevarnos a tener tinnitus? Jaqueca, otitis medias crónicas, problemas de ototoxicidad, por algunos medicamentos que yo tomo, diuréticos. Perdón, ¿por algunos medicamentos que tú tomas puedes sentir este estudio constante? Pueden producir un daño en el oído y secundariamente producir este síntoma que es el tinnitus. ¿Diuréticos dijo? Furosemida, por ejemplo, que es un antibiótico que se ocupa fácilmente. Algunos antibióticos como el aminoglucócido, la eritromicina. Mira. ¿Y en ese sentido uno puede perder la audición finalmente por tener tinnitus? El tinnitus es un síntoma. Puede a veces enmascarar o tener la sensación subjetiva de escuchar menos por este síntoma persistente que yo tengo. Pero no es que pierdas la audición por el tinnitus. Generalmente los tinnitus son secundarios a ruidos. Lo más probable es que los tinnitus se presenten como causa por ruidos importantes. Yo recuerdo que esto me pasaba, pero mucho más chico, cuando niño. Niño y adolescente. Claro, porque pasa generalmente a cualquier edad. No, pero a mí me pasa de repente y es súper desagradable. ¿A qué edad es más común? ¿O a toda edad? El tinnitus en general, se define que un 15% de la población adulta presenta tinnitus. Sobre los 60 años, este porcentaje sube a un 25%. Pero, por ejemplo, si yo voy a una fiesta y tengo, estoy al lado del palante, tengo un trauma acústico agudo. Y ese me ha provocado un tinnitus parcial. Un trauma acústico, pues, o sea, si yo voy a un concierto, voy al estadio, voy a tener mucho ruido, me imagino un trauma acústico. ¿Puedo quedar con tinnitus? ¿Quiero que me responda, doctor? A la vuelta a esta pausa comercial. Hay muchas preguntas para usted. Muchas dudas. Ya regresamos. Una pausa y ya volvemos. ... respecto al tinnitus que puede afectarte a cualquier edad, sobre todo si estás expuesto a ruidos importantes. Y para eso estamos con el doctor Patricio Peña, otorrino narigólogo. Doctor, ¿es cierto que los ruidos, los audífonos, trabajar, por ejemplo, en la minería, o el mismo ruido ambiente de la ciudad, la bocina, provocan este tinnitus? Sí, bueno, la exposición crónica de ruidos sí provoca una pérdida auditiva y esta pérdida auditiva, o sordera, o hipoacusia, puede estar asociada al tinnitus. Esos son traumas acústicos crónicos. Y también cuando voy en ciudades con ruidos de bocina, de maquinaria, eso se llama socio-hipoacusia. También puede producir un daño con la exposición prolongada de hipoacusia y entonces asociarse también al zumbido. Perfecto. Tenemos una pregunta para ustedes de nuestro Twitter de Eka Soto que dice Llevo más de tres años con tinnitus pulsátil. Me dijeron que no hay solución y aprendí a vivir con eso. ¿Efectivamente no hay solución? El tinnitus pulsátil es un grupo de tinnitus especiales, un tinnitus objetivo que se puede sentir. Y hay que estudiarlo un poquito más porque, como hablábamos, puede estar referido a algunas alteraciones vasculares, glomos de algunas, catotidos, glomos y ocular. Entonces hay que estudiarlo un poquito más y hacer un exámenes de imágenes un poco más precisos para poder diagnosticarlo. Y quizás tiene tratamiento tratando eso. Doctor, yo conocí a una persona que tenía 25 años, era súper joven y sufría de tinnitus. Y al final, o sea, era tan desagradable su calidad de vida porque finalmente era todo el día, en la noche, tenía que dormir con música, de hecho, para un poco desconcentrarse de este ruido. Mascarar el ruido. Claro, y concentrarse por último en una música clásica que al final tuvo que terminar, o sea, en psiquiatra, con antiepresivo. Volver loco. Que está conectada con la asociación de la emoción. Entonces, por eso es que es tan importante ese aspecto en los pacientes que tienen tinnitus. Doctor, pero estamos todos, pues, somos potenciales. Claro. Porque trabajamos con audífonos, tenemos ruidos constantemente, vivimos en una ciudad en donde la bocina se toca todo el rato. Pero finalmente, muchos jóvenes, y era lo que le preguntaban los comerciales, ocupan estos audífonos. ¿Eso también le puede provocar...? Totalmente. O sea, si yo ocupo audífonos a un volumen alto y lo uso permanentemente, sí me ha provocado un trauma acústico. Quizás no hoy día ni mañana, pero en cinco años más sí lo voy a tener. ¿Y tal vez son esos grandes o estos que van a estar para adentro? No es igual. ¿No es igual? Es mejor los grandes, los que van fuera de la oreja, que los que van dentro. Porque entonces los que van dentro del conducto, la presión sonora es mucho mayor. Perfecto. Entonces, te invito mucho más la fuerza. En cambio, el otro disipo un poco la energía y no llego con tanta potencia sonora. Buen consejo, Doc. Tenemos un mensaje a través de Twitter. Atención. Angélica María Silva, mi hermana sufre del pitito en el oído, con mareo incluido. Hace tres años... Léame, por favor. Besito grande para ti, Angélica. Aquí te estamos leyendo. ¿Podría ser un tinítulo que tiene ella? Que venga a asociar un mareo. Claramente tiene tinítulo. Tinítulo es un síntoma. Es como decir, tengo fiebre porque tengo una temperatura alta. Tiene un tinítulo. Ya sea zumbido, ya sea pitivo. O sea, sentir el ruido ya tienes tinítulo. Eso se llama tinítulo o acúfeno. Cuando está asociado a mareo, ahí hay otras patologías que pueden estar dentro del oído. Por ejemplo, una enfermedad de Menier. Entonces está asociado a zumbido, a mareo y a sordera. ¿Qué es eso? La enfermedad de Menier es una enfermedad autoinmune. Los propios anticuerpos lo desconocen al oído como extraño y lo atacan. Entonces se produce una inflamación, una lesión de la estructura dentro del oído interno. Y se provoca entonces sordera, zumbido, tinnitus y mareo. Entonces habría que evaluarla y habría que tratarla porque el tinnitus, la enfermedad de Menier sí tiene un manejo y tratamiento que puede ser un poco más específico y tratar de atenuar o disminuir ese ruido. ¿Y hay algún tratamiento o una cirugía, operación que se pueda hacer para acabar con el tinnitus? ¿Hay gente que se ha inyectado corticoide? Los corticoides sirven cuando hay un tinnitus agudo, cuando hay un tinnitus reciente. Por ejemplo, después de un trauma acústico agudo o después de una sordera súbita o pocosas súbita donde hay una inflamación aguda del nervio auditivo. Ahí yo puedo inyectar corticoide dentro del tímpano o puedo tomar corticoide. Y ahí tienen una mejoría bastante buena en general. Perfecto. Pero el tinnitus crónico no anda bien con corticoide. Hay una pregunta desde el error, porque sabemos que está mal, lo hemos contado muchas veces, el limpiarse con cotonitos. La verdad es que es un error, sabemos que es un error. Pero hay gente que lo hace y yo a veces también lo hago. A veces, yo todo el rato ando con los cuantanitos colgando. Y uno abusa y a veces se pasa de largo. ¿Eso puede generar un trauma que finalmente derive en un tinnitus? O sea, puede generar un tapón de cerumen que puede producir un tinnitus. Puede generar una rotura del tímpano que también puede gatillar en un tinnitus, en el paso del tiempo. Doctor, una amiga nos escribe lo siguiente que queremos compartir con usted. Monse dice, tengo tinnitus. Comenzó cuando tomé antibióticos para una infección al riñón que tuve hace dos años. Es horrible. ¿Cualquier remedio te puede provocar un tinnitus? No, hay remedio específico. Lo que hablábamos antes de los antibióticos. ¿Cuáles son esos? Los derivados de los amino glucosos. Por ejemplo, probablemente si tuve una infección real, le inyectaron gentamicina o amicacina. Y eso sí tiene una autotoxicidad importante. Doctor, ¿y eso es reversible, perdón? No, porque ahí se produce un daño neural. Entonces ahí eso es mucho más difícil de tratar. Es que finalmente me llama mucho la atención que somos todos propensos, entonces que nos puede dar esta enfermedad, pero no... No es una enfermedad, es un síntoma. Es claro, ya, un síntoma. Eso sea una enfermedad más general. Ya, un síntoma y finalmente hay que vivir con esto de por vía. Entonces, ¿hay algo que yo pueda evitar para sufrir este tipo de síntomas? Sí, tener una buena higiene de los oídos, no limpiarse con cotonitos, no exponerse a ruidos altos, porque una de las causas principales de tinnitus y asociados a solteras es el ruido. Perfecto. Ah, perfecto. Doctor, le queremos agradecer que haya estado con nosotros respecto a hablar. Nos dejó clarísimo. Vamos a hablar más bajito todos hoy día para no tener tinnitus. Pero las que sí tienen tinnitus, ¿sabes qué? Son mujeres que lo ganaron todo, premios millonarios, y perdieron absolutamente todo, Connie. Oye, es realmente insólito, porque uno siempre ha soñado con que se gana la lotería, ¿verdad? Y uno dice, tengo la vida solucionada, la mía, la de mi hijo, la de mis nietos. Pero esto justamente es lo que no pasó con estas mujeres que vamos a pasar a revisar, porque lo ganaron todo, pero así hoy día están todas en la bancarrota. Comencemos con el número uno. Ella es... Ah, no, primero vamos a ver la siguiente nota y después lo vamos analizando caso por caso. ¿Qué harías si te ganaras una gran cantidad de dinero? Si tuvieras millones y millones para hacer lo que quisieras. Pero, ¿te has dado cuenta que en la mayoría de los casos, los afortunados pierden todas sus ganancias? Es decir, ¿se quedan con cero pesos? Aquí te mostramos uno de estos testimonios. Bueno, la verdad es que con el precio de los afortunados, el premio me tuvo, ¿cómo se llama?, tuve excesos y caí en las drogas. Y, bueno, a causa de eso perdí la plata y encalí ya a mi familia por tener que pagar el tratamiento de antidrogas, digamos, de rehabilitación. Y, obviamente, le di un muy mal uso al premio y a la plata. El poder que entrega el dinero es indimensionable. Por eso, algunas personas llegan al borde de la locura y despilfarran sus ganancias sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, en el siguiente caso, una mujer nos cuenta cómo perdió 200 millones de pesos en un abrir y cerrar de ojos. Apenas salí, ya me había comprado pasaje, había invitado a todo el mundo de viaje, agarrar a mi familia, nunca habíamos salido de Chile. Como que no sabía si era verdad, si era mentira. En ese momento entré como en una dimensión paralela en mi cabeza y ya no entendía lo que estaba pasando. Y, efectivamente, me había ganado 200 millones de pesos. Estas mujeres admiten que no se dieron cuenta en qué momento comenzaron a despilfarrar su dinero. El buen pasar y la buena vida la cegaba ante la realidad y solo les permitía disfrutar del presente. Jamás pensaron en ahorrar ni en asegurar su futuro. Pero, ¿qué harías tú si te ganaras un gran premio? ¿Cómo cuidarías ese dinero? Compraría propiedades. Eso. Y así ir arrendándola y ir de nuevo teniendo la plata. No sé, invertirlo en algo para poder ir generando ingresos constantes. Pagaría la U. Y, no sé, pondría como un taller como para hacer cosas y ahorraría. La vida da muchas vueltas y cuando las oportunidades llegan, hay que aprovecharlas de la mejor forma. Estas mujeres ya no pueden retroceder para cambiar su pasado. Pero, ¿tú qué harías con tantos millones? ¿Los desfilfarrarías, los ahorrarías o los invertirías? Que tenían la vida solucionada. Que la vida le había conreído por fin a ella, a sus hijos, a sus parejas, a sus futuras parejas incluso. Algunos abandonaron a sus maridos, terminaron totalmente ovos. Mira, y esto es lo que le pasó a Sara Griffin. Ella llevaba 14 años casada con su marido, tenían un matrimonio como el de uno, como un incorriente. Alto y bajo, pero bien. Mira, ganó tanta plata. No, mira lo que pasó de eso. ¿Qué se hizo? Si uno mira la cara de ella, se puede dar cuenta. ¿Cómo cambió? Invirtió mucho en cirugías plásticas. Se compraron una casa de 690 millones de pesos. Se compraron un Porsche, una casa de 700 millones de pesos. Se compraron un Porsche. ¿El Porsche es para uno? Y adivinen lo que pasó. Finalmente, el marido se fue con otra mujer, se llevó el Porsche, la dejó a ella en bancarrota y hoy día ella vive absolutamente sin ni uno. Lo perdió todo. Sí, lo perdió todo. Además, increíble, porque cuando se fue el marido a otra casa, después un desconocido incendió la mansión. ¿Un desconocido? Un desconocido que hasta el día de hoy no se sabe quién es. Pero que esa era una maldición, era la maldición del premio millonario. La maldición del premio millonario. Se quedó sin su marido de 14 años, sin el Porsche, solo con las cirugías plásticas. Con la cara rara. Solo con el labio. ¿Quién así? Pero pobre. Solo con el labio sin poder retocar. No hay plata. Oye, vamos a revisar el segundo caso, que esta era una madre soltera. Mira lo jovencita que era. Tenía 16 años. Madre soltera, 16 años, ganó 2 mil millones de pesos en la lotería. Pero ¿qué pasó? Empezó a despilfarrar la plata. Ya. En lujosas fiestas, en vacaciones, regalos para sus amigos. Oye. ¿Y qué fue lo que pasó, po? ¿Viste? ¿Qué pasó? Apareció un mal hombre, ¿no? Apareció un mal hombre que la llevó a la banca rota y después ahí en lo que hizo. Cuando quedó pobre, hasta luego le dijo. Y la dejó por otra. ¿Y quién le quedó? Se puso pechuga, nada más. Mira, y de hecho esa foto habla de lo que ella hace ahora. Ahora ella es asesora del hogar. Ya. Se quedó sin ni uno, entonces tuvo que buscar. Recordemos que era madre soltera, o sea, tenía un hijo. Entonces hoy día ella trabaja como asesora del hogar. Por último, es digna. Realmente. Se ganó los productos dignamente. Perdió todo, pero claro, gana la plata dignamente. Es que se cayó el pisco sour. Si la foto de ahí con el pisco sour, la cuestión, la cuestión, no lleva nada bueno. Despilfarró en fiestas. Pues si eso, nada bueno te lleva la noche, nada bueno. Bueno, y comenzamos ahora a revisar el número dos. Ella es Ibi Rondón. Fue envenenada por su esposo. Pero el que está al lado, desgraciado. El que tiene cara. Mira, 1991. Ella con su pareja eran absolutamente felices. 1.400 millones de pesos es lo que ganó. Y finalmente, ¿saben lo que ella hizo? Tenía un amigo secreto, que de amigo haber tenido bien poco. Ah, bueno. Claro, de amigo haber tenido bien poco. Amigo secreto con ventaja. Amigo secreto con ventaja. Pero lo tenía cuando era pobre. Más conocido como el amante. Y le donó mucha plata al amante. ¿Y qué pasó? Cuando el marido, el que está apareciendo ahí en pantalla, se enteró que es el del medio. ¿El marido el del medio o el amante el del medio? No, el más viejito era el marido. Cuando se enteró, ¿qué hizo? ¡La envenenó! ¡La envenenó! ¡Se excedió el castigo! Y de esta forma la mató. El hombre fue condenado por asesinato. Hoy día vive en la cárcel el marido. Y le arrebataron absolutamente todo lo que le quedaba. Lo poco que le quedaba. Ahí está el amante. El amante sigue haciendo los hoyos. Sigue haciendo los hoyos. El amante está en carnes de guatita al sol. Esta es la verdadera maldición de los primos multimillonarios. Y no la va a visitar. Oye, nada que hacer. O sea, tú te ganas ahí un primo multimillonario y viene con una maldición. Mira, esto no me lo van a poder creer. Porque uno siempre dice, ¿qué daría yo por ganarme la lotería? Mira, esta mujer se la ganó dos veces. ¡Ella! ¡No te crees! Dos veces. Tiene cara, él se lo ha ganado. Mira, en 1985 y después en 1986. ¿Qué pasa? ¿Y eso? Pero ¿qué pasó? En total ganó 3.000... Ahora vive ahí. Ganó 3.700 millones de pesos. ¿Pero en qué se gastó la plata? Y empezó... ¿Sabes quién qué? Mira. Mira la fotografía. ¿En casino? ¡En casino! ¡No! Se obsesionó con el casino. ¡Hombre jóvenes! Lo perdió todo jugando. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿La de los casinos? Viste Juli. ¿Viste Juli? No, ya nada bueno. Y hoy día vive en estos terrenos grandes donde tú puedes poner casas rodantes. En esa casa... Ahí. Ahí vive en una casa rodante. Pero espérame. Ella se ganó dos veces. Dos veces. Mira. A todos se me ganó. Como que la vida le dio otra oportunidad. Claro. O sea, ella sí que tiene la maldición de los premios. La maldición de los premios. Y qué increíble lo que tú dices. Y se la ganó con el 85. Y después nuevamente en el 86. O sea, la vida te da otra oportunidad un año después de que perdiste toda la plata. Al tiro. Así como ya. Ahora sí que sí lo tenés que hacer bien. Aprende. Y no ha vido nada. No aprendió. Si se lo hubiera ganado el 96, capaz que hubiera cuidado la plata. ¿Por qué? Pero como se la ganó dos años seguido. Ah. Simplemente dijo, ahora sí que me sobra. La tercera es la vencida. Oye, ¿y ahí te das cuenta que mil millones se te puede dividir? Digamos así. Es que no es casi muy fácil perderlo. Bueno, eso es lo que dice Salfate. Es súper importante. Porque uno dice, pero ¿cómo se ganaron mil? O sea, ¿cómo se gastaron mil millones de pesos en un par de años? Porque finalmente si te empiezas a dar tantos lujos, sí, claramente. Además que llega el amigo, el tío, el primo, que todo. Y la familia. Oye, tengo un súper buen negocio. Entonces finalmente terminan perdiéndolo todo. ¿Tiene más? Tengo más. Porque miren, Sharon ganó, pongan atención, 7 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 7 mil millones de pesos. Era madre soltera, ahí te alcanza. Aparecí ahí. Era madre soltera, pero ¿qué pasó? Ella con el premio empezó a viajar, regaló grandes sumas de dinero, ostentosos regalos a su familia, a sus amigos, trajes exóticos. No. Le gustaba vestirse de manera estrafalaria. Chicos exóticos. Mansiones, lujosos autos. Mira el auto enchulado. Mira, ropa exclusiva de diseñadores. El auto, míralo enchulado. Pero el auto tiene hasta un horno, te hace un quito. Tiene una tantina, no le cae la casa al supermercado. La casa la mandó a hacer hasta con un refalín dentro de su casa, en la piscina, que era un patio interior. Bueno, lamentablemente lo perdió absolutamente todo. Hoy trabaja medio tiempo y vive en una casa arrendada. Ni siquiera le dio para poder comprarse la casa propia. Mira, ¿qué sentido tiene ese auto? Oye, ¿qué hay que hacer cuando uno se gana este premio? Habría que, al tiro una consulta, como con un psicólogo y un contador auditor. Una cosa así, ¿o no? Y como para calmarse. Y el contador después. Y buenos asesores, buenos asesores. Y bueno, amigo, porque aquí todos estos tipos yo creo que cuando las regalaban, a él le dijo, oye, pero para un relájate. Todo, dame nomás. Mira, el caso de Vivian Nicholson, ella ganó 1.300, la que está ahí en pantalla, ganó 1.300 millones en 1961. Ya. ¿Qué pasó? Se casó, se casó, se separó, se casó, se separó, se casó, se separó. ¿Cuántas veces se casó y se separó? Cinco años. ¿Qué más de vosotros se separaron? Tienes cinco veces. Finalmente quedó viuda, del último marido, quedó viuda, sola, sin dinero y llena, llena de deudas. Es que es el problema, cuando uno tiene que mantener a los maridos, no era uno, sino que eran cinco. Claro, ese gallo, mira, de cara es fresco. Pero si era como, parecía el hijo, po. Pero le daba pensión alimenticia a todos los niños. Le daba pensión alimenticia a los niños. Y ahí, ahí, ahí es el foto a la fortuna. Además que finalmente, tú sabes la ley en Estados Unidos, es súper dura, cuando tú te casas, tú tienes que dar, o sea, sí o sí, es mucho más estricta que acá en Chile. Tú le tenías que dar la mitad de los bienes. O sea, cuando ella se quería separar de ellos, divorciar, tenía que pagarles. Es como una indemnización que tú le tienes que pagar al marido. Y multiplícalo por cinco. ¿Y lo pagarán, Mauro? Si nos llegara un billetito. ¿Qué harían ustedes si se ganara un premio multimillonario con el hashtag de hoy, Hola Chile te acompaña? El hashtag de hoy, Hola Chile te acompaña, ¿qué harían con esa plata? ¿Qué harías tú, Juli, si te ganarías esa plata de un día para otro? O sea, hay un premio que está acumulado, que yo hoy día voy a ir a jugar y que me lo voy a ganar. ¿Ya? Y ustedes no van a saber. No, eso. ¿Le contaría, nos contaría al equipo, le contaría al jefe, le contaría? No, me voy a comprar este canal y voy a despedir a ciertas personas. ¡Ahhh! ¡Listo! Toma, hagamos la vista aquí. No, ya la tengo esta. Acabo de ir con gráfica. Tiremos las fotos atrás. Salfate, tengo algo que decir. ¡Oh! No importa, no, pero, 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 invítame a la despedida por lo menos. Por lo menos la despedida. Salfate, tengo que hablar contigo. Dame la lista aquí, blanca. Listo. Véate, ¿tiene más? Sí, pues. A ver. Pasamos a revisar. Mira, esta era una pareja que llevaban también, tenían un matrimonio súper normal. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no fueron muy normales, ¿eh? No, 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 que eso fue después. Ah, perdón, pero solos. Ganaron en 1990 la lotería. ¿Qué fue lo que pasó? 15 años estuvieron disfrutando de la plata que ganaron. De la leche. Pero ¿qué pasó? Fueron acusados de evasión tributaria, evasión fiscal. Se fueron a juicio. El hombre murió antes de ser condenado y la mujer hoy día sigue viviendo tras las rejas. Ojo, para que usted que está en la casa, que quiera hacer una evasión fiscal, tenga cuidado porque puede pasar el resto de su vida tras las rejas. Aquí en Chile no sé, a lo que nos pasan peor. Oye, ojo. Pasan todos peor. Oye, la gente se olvida de eso porque cuando uno gana un premio millonario, por lo menos en Chile. Hay que pagar impuestos. Te cortan la cola al tiro. Al tiro, ¿no? Al tiro te dan una tajada menos que no es poca. Y después, eso tú tienes que declararlo. Y año a año están diciendo, oiga, ¿cuánto le va quedando tanto? Pase para acá. Y no es poco, ¿eh? ¿Cómo sabes tanto te ganan tanto el premio millonario? No, porque he tenido que averiguar todo ese premio millonario. Yo creo que los quiero mucho, son tremendos. Corte directo en comerciales, todo desgraciado. No, y además que si tú quieres que nadie te ganaste este premio millonario y quieres que lo cobre un banco por ti, el banco también te cobra. Se lleva su tajadita. Sí, claro. Todo te cobra. Es un cacho ser millonario, mejor no ganarse nada. Es mejor no ganarse ningún premio. Además que uno le lleve a los amigos y por eso finalmente más vale ser pobre pero tener amigos ricos. Oye, bueno, esta otra pareja norteamericana quienes vivían súper felices, Mary y Ralph, ganaron 143 millones de pesos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ella fue acusada de homicidio a su pareja y sentenciada por posesión de armas. Ella lo mató a él. Ella lo mató a él y fue descubierta. Es que aquí empiezan las peleas de, oye, ¿qué pasa? La ambición, yo compré el boleto, tú luego... Claro. Que los dos quieren ser dueños del 100%. Oye, ¿y por qué? Ella lo mató. ¿Y la posesión de armas de grueso calibre? Con esa plata puede ser lo que quisiera. Porque... Y así el muerto de mí. ¡Pá, cañón! Sí, ¿cómo que dices que lo despachó? ¿Qué, qué, qué? A ver, acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo despachó! Y por eso... ¡Se lo pitió! ¡Se lo pitió! ¿Qué hace la plata? Porque ellos llevaban 15 años de matrimonio felices. Pero la plata como que tiene una maldición. Corrompió el amor. Claro, como que la gente se ve extorsionada, se vuelve un poquito... Oye, Marcelo, yo conozco una pareja, ya no los veo, que ella se ganó... Ella trabajaba para mi amigo. O sea, eran socios, pero, digamos de una manera, él tenía un puesto más gerencial y ella un poquito como que atendía. Y se ganaron harta plata. Así como 850 pan. ¿Ya? Y fíjate que ellos todos eran muy ordenaditos. Oye, ya, ¿qué vamos a hacer este mes? Ya, vamos a tener esta plata para cagar. Cuando ella se ganó la plata, la reunión fue y se ganó un asado. Ya, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Nada. Yo ya tengo lo que voy a hacer. Y se descendió de él. ¡Ella! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó con esa historia? ¿Qué hicieron los amigos de Salmante con el premio millonario? Y además, más mujeres que de un día para otro se nos ganaron. Y de la noche a la mañana perdieron todo. La vuelta a la pausa comercial. Regresamos. No se vayan. Una pausa y ya volvemos. La mala vida, la poca vergüenza, la hicieron perder absolutamente todo, coño. ¿Sabéis qué? En el caso de esta inmigrante surcoreana, finalmente fue tener un gran corazón, la que lo hizo perderlo absolutamente todo. Mira cómo quedó. Ella vivía inmigrante norcoreana, vivía en Estados Unidos, ganó 12 mil, escuchen bien, 12 mil 400 millones de pesos en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Ella tenía un corazón tan lindo que empezó a hacer muchas donaciones a ONG, organismos no gubernamentales. Yo había 10 mil de ellas. No, perdón, fue tocar en la puerta, pero obvio, pues. No, es una mujer de verdad con un lindo corazón, un gran corazón. Pero en un momento a otro no se dio cuenta que estaba donando en exceso. En 1990, ¿saben qué? Lo perdió todo. Empezó a dar, 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 dar. ¿Qué pasó? Tuvo que empezar a pagar impuestos, porque lo que tú dices, uno se olvida. Entonces tuvo que empezar a pagar impuestos y en 1990 se declaró en banca rota. ¿Y nadie la fue a ayudar? Hoy día no tiene, lamentablemente nadie la ayudó, hoy día no tiene ni siquiera una casa donde vivir. De hecho le ha regresado a una norcorea. ¿Y ahí? No, 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 sigue diciendo. No, 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 no. Ah, pero era la norcorea. Era una mujer. Sí, era una mujer. Pero hoy día ella vivía en Estados Unidos, pero no tiene ni uno. Este aplauso para Connie Robert con esas mujeres que perdieron absolutamente todo. Hitler es un hombre súper misterioso, maestro, pero hay un aspecto de su vida que tiene que ver con las mujeres que nos ha llamado mucho la atención. Tuvo muchas mujeres. La verdad que algunas de ellas fueron romances prohibidos, hasta con su propia sobrina, menor de edad. ¿Quiénes fueron las mujeres que acompañaron a Hitler? ¿Quiénes se obsesionaron con ella? ¿Y quién fue la única que se suicidó y murió a su lado? Atención con la nota y vamos con todo. Su liderazgo, su poder, su frialdad e incluso autoridad encantaron a una numerosa lista de mujeres. Así, Adolf Hitler hacía que muchas cayeran rendidas de amor a sus pies. Pero, ¿qué sabes de su historia amorosa oculta? Aquí te contamos los secretos que reveló el dictador de la Alemania nazi en su libro, Mi lucha. Hitler pensaba que el hombre debía tener todas las mujeres que pudiera. Por eso, no se enamoró de una sola, sino que de muchas. Prueba de esto es que existían frases de la ideología nazi que decían, el mundo de la mujer es pequeño comparado con el del hombre. Para Hitler, la mujer era un ser inferior, pero le encantaban las más jóvenes y bonitas. Esta es Geli Raubal, su sobrina de 17 años, con quien mantuvo una fogosa relación, aún siendo 20 años mayor que ella. Este amor oculto terminó en 1931, cuando la joven se suicidó tras saber que estaba embarazada del Führer. Según las biografías que describen a Hitler, era un hombre no muy alto, moreno, calvo con los años, de cadera ancha, pecho hundido y loco. Lo más curioso, tenía solo un testículo. De hecho, antes de entrar al ejército, se enorgullecía de ser casto. Posteriormente, Hitler tuvo relaciones fugaces y paralelas con dos mujeres, a las que conoció en el estudio de su amigo fotógrafo, Heinrich Hoffmann. Una fue su hija, Heinrich, quien luego se casó con el jefe de las juventudes hitlerianas. Además, era pareja de Eva Braun, la empleada de su amigo. Esta última mujer era sumisa y tolerante. No fumaba en su presencia, bailaba a escondidas y pasaba largas horas sola. Estando con la incondicional Eva, Hitler se acercó al mundo del teatro, donde mantuvo relaciones con famosas actrices. La rubia exuberante y alegre Gretz Leszak fue una de las primeras. Le siguió Lenny Grefenstein, quien terminó filmando los Juegos Olímpicos en 1936. Otra de las bellezas que cautivó al Führer fue Inga Ley, la esposa del jefe del Frente Alemán del Trabajo. La relación se mantuvo en secreto hasta 1938, pero cuando la guerra fue transcurriendo, volvió al lado de la fiel Eva Braun, con quien se casó pocos días antes de que se suicidaran juntos. ¿Y a ti, qué te parece la vida amorosa de Hitler? Antecedentes ocultos que hoy día Salfate nos va a contar respecto a las mujeres que rodearon Hitler. ¿Cuántas mujeres tuvo? Se le reconocen de las que estuvieron por larga edad, a su lado unas cinco o seis. Sin embargo, se le calcula que en realidad él estuvo relacionado con al menos 60 mujeres. Claro, ¿por qué? Porque este hombre que tenía dos grandes fijaciones, por un lado ser el dueño del mundo y erradicar a la raza judía, la verdad es que él tenía un punto de vista muy particular con respecto a las mujeres. De hecho, por ahí hay cierta literatura que lo vinculaba a que él tenía una homosexualidad que nunca terminó de asumir. Sin embargo, él respecto a las mujeres, que tenía un discurso cuando estaba arriba ahí de los púlpitos, decía, ustedes tienen que crear alemanes, raza pura, hombres feroces, valientes y todo lo demás. La verdad es que él pensaba que las mujeres eran como una raza, una versión inferior del hombre. Eran como criaturas imperfectas que le faltaban un montón de cosas. Las miraban menos. Sin embargo... Pero eso no servía para reproducir, en el fondo, esta raza aria. Absolutamente. Tenía este proceso de generar la raza perfecta. Sin embargo, le gustaban las chicas jovencitas, como la elegante, atlética, rubia perfecta, propio de su discurso, Eva Brown. Pobrecita ella, amigos míos, porque ella lo amó con todo su corazón. Le fue fiel. Ella tuvo que soportar todas las infidelidades de este desgraciado, que él pensaba que las mujeres eran un objeto del cual el hombre debía aprovechar al máximo. Tener la mayor cantidad de relaciones con todo tipo de mujeres, a uno lo hacía un poco más viril. Sin embargo, ojo, con ella fue la única con la que se casó y fue casi por lástima, reconoce. ¿Cómo? Fue como un gesto de, ya fuiste tan fiel, me aguantaste todo, nunca se quejó que finalmente contrae matrimonio. De hecho, cuando son atrapados en el búnker, Hitler se dispara, ¿cierto?, un balazo en la cabeza, y ella toma veneno, cual Romero y Julieta, para acompañarlo en la muerte. Si bien, ahora se descubrió que el cadáver de Hitler en realidad no correspondía a un hombre, a una mujer, ya, pero ese es otro misterio, jamás que realmente vivió la Argentina. Pobrecita Eva Brown. Ella... Bueno, ojo, ella, él se la levantó. A ver, él tenía un jefe de campaña, un fotógrafo oficial Hitler, ¿cierto? Y ella trabajaba como secretaria para este hombre. Perfecto. Bueno, ella en algún momento le dice así, como tú representas todos los ideales de la mujer, es velta, elegante, sumisa, rubia. Claro, le he hecho el ojo, le he hecho el ojo. Claro, pero le dice, no, no voy a tener hijos contigo, pero sin embargo, quiero que esté siempre a mi lado. Y ella dijo, lo que usted quiera, lo que usted mande. Y ella, como te decía, fue la víctima principal de toda la larga infidelidad de lista tremenda que tuvo Hitler. Ella muy guapa. Y ella aguantó, aguantó. Ahora, dentro de los amores prohibidos que tuvo Adolf Hitler, fue su sobrina. De 17 años. 17 años. 20 años de diferencia, él tenía 37 en aquel momento. Bueno, un amor claramente prohibido. Ojo, Hitler se obsesionó tanto con ella que la mantenía encerrada. Sabía que estaba en el lado de merecer y que tenía muchos pretendientes. Finalmente, acá hay un misterio que los que han escrito de inmensas biografías no se ponen de acuerdo. Porque ella, producto del acoso, producto del encierro, ¿cómo le vas a decir que no al dueño de Alemania? Y dueño de gran parte de Europa en aquel momento, cuando la metieron encerrada, ella se suicidó. Se lanzó por el balcón estando embarazada. De Hitler. Ahí está la pregunta. Algunos dicen que ella, para sacarse a Hitler de encima, decide meterse con el líder de las jóvenes, obviamente, nacionalsocialista. Heinrich Hoffman. Atención, esta es otra mujer que, así como estaba el fotógrafo, de quien le levantó a Brown, estamos con esta mujer que era la hija del fotógrafo. Ya, pero el pobre fotógrafo. No, escoberó con todo. Le quitó, le levantó la secundaria y le levantó a la hija, también muy guapa. Ella se obsesionó, también se enamoró tremendamente de Hitler, pero ella la tenía un poco para la batalla y el combo. Tenía algo Hitler, porque la verdad es que las mujeres se encantaban con este tipo que estaba básicamente loco. Bueno, hay algunas personas que decían que incluso era hasta poseído por demonios, porque era un tipo más bien retraído, tímido, que tuvo una educación religiosa muy estricta, que lo traumó, pero él decía que cuando estaba frente a un micrófono, era capaz de lanzar, digamos, los quinto infierno por delante. ¿Tiene más? Por supuesto, Gersens Lekla. Ella era actriz. Ojo, él la ayudó, Hitler la ayudó en su carrera. Ella ya era tremendamente popular, pero esta fue una de las pocas que logró trabajarlo, manipularlo un poquito. Le gustaba cómo se veía al lado de ella la fotografía, le gustaba un poquito esto de la farándula Hitler, y como siempre lo trataban bien en los comentarios, la verdad que con esta mujer fue que le dijo, me veo bien con ella en la foto. Y la levantó en su carrera, pero en algún momento, lo que solía pasar con todas las mujeres que pasaron por este hombre, terminó aburriéndose y comenzó a apartarla, y cuando ella empezó a molestar un poco mucho, empezó a levantar al tefano y decir, no le den tan buenos roles ni tantos papeles a esta mujer. La verdad. Pero atención, a ver, atención, probablemente una de las más grandes mujeres, cineasta, completa, artista tremenda, Lenny Riefenstein. Los Juegos Olímpicos que hoy día se transmiten se debe todo al punto de vista que ella creó con los saltos ornamentales, a través de su documental Olimpia, ¿cierto? Y el triunfo de la voluntad. Ella fue la única que estaba a la altura en cuanto a capacidad, concentración e inteligencia de Hitler, y finalmente ella fue la que en alguna manera logró alejarse de él para seguir una carrera tremendamente exitosa al lado de él. Lo utilizó. Lo utilizó. Fue la única que les acopla. Un aplauso para Rincón, Sánchez, Pati, que hoy día nos cuentan las mujeres del Führer. Pero hablando de mujeres, ustedes saben que la frutilla y el arándano tienen tremendas propiedades para nosotras, para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son ellas? Vamos a la nota introductoria y después una nutricionista nos cuenta todos los detalles. Para muchas personas, comer frutillas y arándanos es una delicia. Y es que además los beneficios de estas dos frutas son realmente sorprendentes. A continuación, te contamos algunos de ellos. ¿Frutillas o arándanos? ¿Y por qué? ¿Frutillas? Porque no sé, la encuentro más dulce, no sé, no me gustan los arándanos. Por los beneficios los arándanos, por sabor las frutillas. Las frutillas, porque se pueden hacer más jugo y es más dulce, queda más rico con más cosas. Los arándanos y las frutillas son excelentes antioxidantes. En el caso del fruto rojo, nos ayuda a regular el azúcar en la sangre, facilitando la digestión y el metabolismo. La frutilla tiene un alto contenido de vitamina C. Es un buen aliado para reducir los dolores menstruales y la retención de líquido durante el embarazo. Pero lo más importante es que tiene fósforo, beta-caroteno y fibra, que contrarrestan los radicales libres y muchas veces previenen el cáncer. Se vende bastante, se puede contener un kilo y está en 1.400 el kilo. Pero hablemos de los arándanos, ¿sabías que pueden prevenir problemas al corazón? Esto porque estas sabrosas pelotitas oscuras tienen antocianinas, un potente antioxidante que ayuda a la función cardíaca. Además, contribuyen al retraso del envejecimiento, tienen efectos protectores contra la diabetes, reducen el colesterol malo y son muy bajos en calorías. Este pote contiene un kilo, sí, todos los días se vende, se vende bastante. Todos los días la gente lo consume mucho, eso. ¿Cuánto cuesta? 8.000 pesos el kilo. Pero estamos informados de los múltiples beneficios de estos milagrosos frutos. Los arándanos son buenos para los riñones, el agua, te purifican. El arándano te ayuda para la infección urinaria, el jugo de arándano. He escuchado, pero no estoy como que lo sepa, sepa bien, no. A informarse más chiquillas, en las frutillas y arándanos podemos encontrar increíbles poderes curativos para algunos malestares. Ahora te invitamos a resolver tus dudas con un especialista en nuestro estudio. Y para resolver todas esas dudas está con nosotros Victoria Mora, nutricionista de la Clínica SAC. Gracias Victoria, va a estar contándonos para qué sirven los arándanos en la frutilla. Sabía que con el arándano usted puede evitar las infecciones urinarias. Todo eso a la vuelta, esta pausa comercial, manda inmediato su pregunta al hashtag. Hola Chile te acompaña. Una pausa y ya volvemos. Victoria, los arándanos, ¿por qué son tan buenos para las mujeres? Son maravillosos, es un tipo de BR, al igual que la frutilla. Tiene antioxidantes que provienen de eventos cardiovasculares también. También, aparte, evita el envejecimiento celular, neutraliza los radicales libres que producen cáncer también, algunos de ellos. Y además, como lo había dicho Escolita anteriormente, previene las infecciones urinarias. O sea, si yo como arándanos todos los días, no solo voy a cuidar mi piel, voy a prevenir el cáncer, sino también voy a evitar que me dé una infección urinaria. Exacto, exacto. El arándano tiene un pH que acidifica la orina, entonces evita el cultivo de alguna bacteria, por lo general son Esterichia coli, lo que provoca la infección urinaria. Pero por ser una fruta, obviamente tiene más contenido de azúcar. ¿Cuánto arándano puedo consumir? A ver, el arándano en sí, o los berries en sí, tienen menor contenido de azúcar o tienen un índice glicémico, que es la capacidad de subir la azúcar en la sangre, menor a otro tipo de fruta. Entonces, si nosotros somos, regaloneamos el arándano y nos gusta bastante este fruto, podemos consumir las tres porciones equivalentes solo al arándano. Y no estaría mal. ¿Cuántos? 300 gramos, que son las tres porciones de 100 gramos repartidos en un día. ¿Una tacita de arándano? Una tacita de arándano o un poquito más, una tacita y media de arándano. ¿Qué tal lo mismo consumirlo, por ejemplo, en jugo, en tartaletas? Ay, ay, ay. Que sale la cocina. No, es que me imaginen la arándana. Sí, sí. Influye. Bueno, lo de, lo de. Influye, porque lo ideal es consumirlo en su forma natural, ojalá aprovechar la época de primavera, verano, que tenemos el fruto en sí. Bueno, si lo tenemos congelado también es una buena fuente, pero natural, sin algún acompañamiento de azúcar, porque ya agregamos nutrientes que no necesitamos. Y el tema de los antioxidantes, ah, perdón. El tema de los antioxidantes es bueno empezar desde que son chicos a darles, porque uno como que lo asocia a la edad. Claro. Por ejemplo, a los 40 nos empezamos a preocupar y empezar a comer eso. ¿Qué pasa si les empezamos a dar de antes? ¿Como que es mejor aún todavía? Es mejor porque los niños, al igual que los adultos, estamos expuestos a contaminantes, a radiaciones, de repente a sus productos de algo, que sí tienen efectos cancerígenos en nuestra piel. Hay niños que ya tienen cáncer a temprana edad, entonces si empezamos a consumirlo de antes, menos efecto o menos... Pero Vicky, entonces, por ejemplo, cuando las huevitas empiezan a comer sus primeras papillas, sus primeros alimentos, ¿sería bueno por lo menos una vez a la semana darle una papilla de arándano? Exacto. Hay que incorporar todos los alimentos progresivamente, porque son sabores bien peculiares, sobre todo los arándanos, que son más ácidos. Pero sí, si el niño desde temprana edad empieza a consumir un tipo de arándano o algún berry, va más adelante a consumirlos por sí solo. Los beneficios son acumulativos, porque, por ejemplo, si es que yo nunca comí y empiezo a comer ahora, o sea, no, al revés, un niño que siempre ha comido y deja de comer, los beneficios le quedan en el cuerpo así como antioxidantes, claro, como la leche. Los nutrientes en sí que vienen de los frutos se liberan a través de la orina, sobre todo la vitamina C que se libera a través de la orina. Por eso siempre hay que no dejar cortar un tratamiento, una nutriterapia de un día para otro. O sea, lo ideal es que sea perseverante el uso de alimentos funcionales. ¿Para el tránsito lento ayudan también? Todo lo que es fruta, verdura, ayuda al tránsito lento, porque son contenidos de agua, 90% de la fruta, o sea, el porcentaje de la fruta en agua es 90% y además contienen fibra. Entonces, todas las personas que tienen tránsito lento, tienen problemas para tener una frecuencia normal, consumir verduras y frutas, sobre todo berries que tienen más propiedades, es una buena opción. Vicky, no hay ninguna contraindicación, personas que no deberían consumir o estados, por ejemplo, en el embarazo, ¿es bueno consumir arándanos? Es bueno consumir frutas, sobre todo arándanos, sobre todo berries, no tienen contraindicaciones, alergia alimentaria a tal fruta, no he detectado, por lo menos yo, en mi consulta. Súper bien, espectacular. Señoras y señores, Dicotoria Amora, nuestra nutricionista de la clínica SACA, ha estado con nosotros hoy día en el programa. Súper bien, Vicky, gracias y muchas gracias. Ya sabe para qué sirve el arándano, la frutilla queda al debe, gracias Connie, gracias Vicky, gracias otra Vicky, gracias al fate, y nosotros seguimos con intrusos, nos vemos mañana. A la 10 en punto, chao, que estén bien. A la 10 en punto, chao, que estén bien.